Intrusos Yo estaba como vinculada con la magia negra o algo Magia negra ni blanca ni nada, simplemente es un don con el que nací Como que sientes cosas, percibes Sí, a través de sueños y un montón de cosas, pero nada ¿Se acuerda de ese capítulo de Intrusos? En aquella oportunidad realizamos un recorrido nocturno junto a Mariela Montero Y en ese momento, tal como ya lo vio, la ex musa del Bombofica contó de su relación con el más allá Un don, como dijo la trasandina, que trae desde pequeña Así que quisimos conversar en exclusiva con ella para que nos contara detalles de su conexión con lo desconocido Yo crecí con eso pensando que era algo normal y que a todo el mundo le pasaba Y cuando empecé a darme cuenta en la adolescencia que no Que era la niña rara, la freak, digo Habemos seres que tenemos como dones especiales, qué sé yo Yo siempre me llamo más sensible, digamos, sensible a todo Pero al parecer no era muy grato para ella contar con este tipo de poder sensitivo Ya que vivió un periodo muy oscuro Bueno, cuando estaba viviendo una temporada que vivía en Buenos Aires Y en ese momento yo pedí ayuda porque a mí esa sensación, digamos, de sentir seres Que me hablaban o qué sé yo, no me gustaba Y nada que te asuste es bueno Mi departamento vivía sola y de repente pasaban cosas paranormales y bueno Por supuesto que le preguntamos qué tipo de experiencias paranormales vivió A ver, se prendía la computadora, se apagaban las luces, se prendían las luces solas Se abría el agua del baño, se apagaba el hervidor, se prendía el hervidor La computadora, se ponía la música Cosa como que estaba acompañada, ¿entendés? Era feo Claro, debe pasar que no todos desarrollan esas habilidades de la misma forma De hecho, Mariela nos dijo que decidió bloquear este don Hay gente que desarrolla, digamos, esa habilidad Yo la cancelé cuando fui a hablar con este pastor Porque sentía que no era algo bueno Nada bueno puede hacerte daño, ni perturbarte, ni quitarte la paz, la armonía de tu vida Le pedí a Dios, Señor, yo quiero tranquilidad, quiero paz, quiero que me aleje de todo este tipo de mundo espiritual extraño que no viene de ti Y así fue con esa relación poderosa, porque uno tiene poder, digamos, cuando la palabra tiene mucho poder Es que igual es entendible A veces es mejor alejarse de situaciones que no se pueden controlar En todo caso, nos quedó la duda respecto a ese momento tan difícil que pasó O sea, estaba laburando allá en ese tiempo en un programa de televisión en Telefe Súper bien, panelista, un programa súper bien pagado, importantísimo Viviendo en un lugar maravilloso Había una predisposición indirecta a mí, yo no lo sé Sigo siendo muy sensible a, como te digo, a la gente Siento a la gente como muy rápido Pero ya no percibí esas vibras como oscuras Yo creo mucho en Dios y yo sé que Dios es un Dios de luz, de claridad, de oscuridad Yo quería eso, quería paz y hoy tengo paz Bueno, Mariela no quiso seguir desarrollando su habilidad y la sensibilidad que tenía frente a la energía de las personas Y a usted, ¿qué le parece este tipo de don? ¿Qué haría usted? ¿Lo desarrollaría o se alejaría tal como lo hizo Mariela? ¡Intrusos! ¡No! ¡Es que se pasó! Vito me estaba contando las maravillas que puedes hacer con École Si hasta me dijo que ni pensar en botar mis zapatillas favoritas Porque si quieres alargar la vida útil de tus zapatillas regalonas que están despegadas Utiliza École Un pegamento que te da soluciones de forma simple Porque es de secado rápido, resistente, flexible y transparente Olvídese de las manchas amarillas École, el secreto del zapatero ¡Un aplauso para École! Y para Vito, muchas gracias Oye, ¿alguien sabía que los dones se pueden bloquear? ¿Te acuerdas que ayer Karen Rodovalo? Yo le pregunté si se podían bloquear los dones y ella contó que uno podía como detener esa fuerza, ese instinto Que muchas veces tiene o va adquiriendo con el tiempo Entonces, porque a veces no te hace bien Y de hecho mencionó la película Sexto Sentido Claro Donde hay un niño que empieza a percibir cosas que en el fondo le hacen mucho daño Porque se aleja de la realidad Entonces yo creo que sí se puede, por lo menos si la experta lo decía Claro, la experta lo dice Yo me acuerdo en alguna ocasión haber conversado con... Uy, que ando tonto con los nombres ¿Mariela? No, no, la... Que es abogada, la éxica Mecano Romina Con Romina, ¿sabes? Besito para la Romina Claro, después de esto, después de este ensayere No, no, si me voy, ando mal con los nombres Y ella me decía, claro, imagínate, es súper fuerte, por ejemplo, ir a Paseo Ahumada Y efectivamente que hay mucho como espíritu que trata de conectarse con ella como medium O estar en un restaurante y que efectivamente llega el espíritu, no sé, de la abuelita de la persona que está en la esquina No solamente incómodo para ella el sentir estas cosas, sino también tú sientes un deseo de chuta Tengo que ir a ayudar a esta persona Pero esta persona me va a creer que su abuelita le quiere mandar un mensaje a mí Que no la conozco, que no hay una conexión Entonces ahí entiendo a la Mariela que viene con esa especie de angustia permanente De escuchar estas vocecitas que son incómodas Y que generan también un deseo de ayudar, pero no queréis quedar como locos Pero perdón, tú habláis del Paseo Ahumada, que obviamente es un momento donde transita mucha gente Un momento Un lugar, perdón Me concentré con... transita mucha gente Pregunto súper en serio, porque yo sé que va a sonar como que si me estuviera burlando Pero de verdad que en este caso no ¿Qué sensación tuvo ella entonces al momento de subirse al escenario de la Quinta Vergara Donde también hay un público muy grande Si bien ella dice, quiero bloquear este don Le pasó algo, sintió, no sé, estas almas, estas presencias Lo pregunto súper en serio No, porque... O sea, para ella no habían 15.000 personas, habían 40.000 No sé, porque... Lo pregunto súper, ¿sabes por qué te lo pregunto? Sería bueno, pero Mariela tiene bloqueado eso, trabajó para bloquearlo Entonces probablemente no sintió nada Pero tú, cuando bloqueas, bloqueas en un 100% puedes salir de dentro de esto La verdad, lo desconozco Mariela, tú quieras un poquito más de este tema Quizás nos puedas ir Yo he escuchado que hay personas que... Soy sumamente bruja Mi marido sabe Ah, no Cuando uno tiene un... Cuando uno tiene un don, en el caso de Mariela Claro, es posible bloquearlo Pero yo creo que en el fondo cuando una persona nace con algo así Es porque viene como con una misión Ahora, qué difícil si tú no quieres asumir esa misión O sea, de verdad A mí me encanta hablar de estos temas esotéricos y todo Pero creo que si tuviese una voz que me está hablando O sea, de verdad sería difícil O sea, imagínate Va y que de repente, no sé, pone el auto Y si te aparece alguien O te dicen cosas En el asiento al lado O te dais cuenta que, como decía efectivamente ella No puedes ayudar a todas las personas Porque tampoco todo el mundo te va a creer ¿Pero te acuerdas que el sexto sentido del niño también le daba miedo al principio? Más a que él aprende como a canalizar esto Y a entregar la ayuda que le estaban pidiendo, ¿no? ¿Sabes qué, Ale? Yo todos los días acá sentía una voz Que me hablaba Una voz como... Son los jefes que te dicen comerciales Hay siete people Hay siete people El sono, Claudia El sono No, uno que decía Imagíname desnudo Todo esto es así Me hablaba Pero hay alguno de nosotros que todavía lo escuchamos Sí Sí, a veces es como una cosa sobrenatural Y está acá Está acá Sí, es como que está ahí Yo no sé Yo de verdad A veces creo que tengo algo Cuando vuelvan los programas juveniles Puede que se ha vuelto Por ahora no Hay un tema también de las leyes visibles y las invisibles ¿Cómo eso? Hay un mundo visible Hay un mundo visible según lo que yo he estudiado Que es el mundo en que nosotros vivimos Pero ese no es el único mundo O sea, estamos en diferentes planos y diferentes dimensiones Entonces yo siento que la gente hoy día está cada vez conectándose un poco más con eso Que es lo ideal Porque nosotros hemos vivido en una parte de este mundo Entonces, de repente va a haber que empezar a darle más tribuna A que las personas puedan tratar este tipo de cosas Porque mucha gente yo creo que no lo cuenta Porque le da vergüenza Porque siente que no le van a creer Pero este mundo no se constituye solamente de lo tangible Está lo intangible Y hay que escuchar esos mensajes Pero todos tenemos un don A mí me gustaría Nosotros tenemos a Don Francisco Uy, en el Twitter también tenemos a Aileen Lorenz Que quiere decirle algo a Michael A ver Aileen Lorenz dice Michael Para que te crean Los espíritus te dicen cosas que solo el familiar sabe Hay programas de Medium Donde ella dice que de esa forma le creen los parientes de la presencia Que se quiere comunicar No sé si alguno de ustedes vio Claro, para que la otra persona te... Una serie Yo era súper fanática de una serie que se llamaba Medium Sí, en el cable Se trataba de una Medium que era Patricia Erquette Y ella trabajó, de verdad, existió Con la policía de... Era Filadelfia No, no me acuerdo Sí, a toda una de estas ciudades Que no recuerdo en este momento Pero gringa Y ella trabajaba con la policía Y lo más heavy Era que ya durante la serie De la medida que iban pasando Lo cierto Las temporadas Ella era madre Primero tenía una hija Después tenía dos Después tenía tres Y las hijas Todas tenían el mismo don Y yo conocí aquí en Chile A una Medium Con la que trabajamos en Hola Chile, digamos Que es la Natalia Gil Y ella también tiene hijas Y también tienen su don Y ella tiene que enseñarles Desde pequeña A sus hijas A que a veces cosas que ellas están viendo Porque imagínate esto Cuatro años La cabra en el jardín Y estás jugando con un niño Que el resto de los niños no ve Pero Ale, imagínate Es heavy, ¿o no? Es tremendo Pero imagínense Yo me voy a algo súper sencillo Y que puede ser incluso Como caricaturesco Ya, yo tengo este don ¿Cuál? Y me conecto Tengo el don de conectarme De ser una especie de Medium De canalizador Y de repente Viene un espíritu que me dice Y tú te vas de vacaciones el lunes Y viene un espíritu Y me dice Ay, es que dile a Ale Que no se vaya de vacaciones Porque puede tener un accidente Claro ¿Cómo te lo digo yo a ti? ¿Cómo tú lo tomas efectivamente? Pero Ya me compré los pasajes Y estoy lista Para irme a Estados Unidos Y ya tengo el arriendo pagado Y todo ¿Cachai? Entonces es súper fuerte Y por eso entiendo A Mariela Montero Entiendo a Mariela Sotomayor También que dice Que es fuerte Como rechazar un don De alguna forma Pero hay cosas Con las que a ti No te hacen bien en la vida Y a la Mariela Montero No le estaba haciendo bien En la vida eso Me informan tus profesores Que no tienes ningún don Quédate tranquilo